A veces se acordaban, me descongelaban, me invitaban a Intratables Gracias a Intratables y a Animales Sueltos que fueron El laboratorio donde pudimos difundir la idea de la libertad, el libre mercado Claro, claro, cómo se enojaba cuando le decíamos el hermano Eduardo, cómo se enojaba Ustedes siempre criticaban a mi hermano Carlos Sí, sí, y a usted también, no, no, espere, espere Y a usted también lo criticábamos, a usted también Era muy bueno, yo tuve que asumir como presidente del Senado Cuando mi hermano Carlos se lo tuvo que sacar de encima a Duarte Y lo mandó para la provincia de Buenos Aires Este fue el hermano Eduardo, el que cuando Rodolfo Terráneo fue con la privatización de la SAS Y dijo, el New York Times ha dicho que era una buena compañía Le dijo, a mí no me interesa un pepino lo que dice el New York Times Y ocho meses después estaba diciendo, privaticemos aeronías argentinas En ese momento, ¿qué dije del proyecto de Terráneo? ¿Qué dijo? El justicialismo no le ha puesto ni le va a poner bandera de remate a la soberanía nacional Y después cuando vino el hermano Después le levantamos la mano Pero si lo hacemos nosotros también Pragmatismo Eduardo, pragmatismo Mami, está bueno Así que acá estamos Qué país generoso Usted le va a poder transmitir una gran experiencia de lo que fue el Tejes y Manejes A Martín, porque Martín no tiene la misma idea de nada Qué difícil, no es así Está escribiendo al negro Yoma Ah, mirá, hablando de los 90 Volvió, volvió Vuelven todos, eh Pero ojo porque Y el turco así Ojo porque Se quedó sin la media luna Jorge Yoma se había anotado con masa Se había anotado con masa, Jorge Yoma Bueno, pero está Todas males había anotado Qué tremendo Jorge, así es digital.com Que era Y si el cambio es masa Claro, claro, ahora querido Mamita Ahora la borró, ¿no? La borró Mamita ¿Usted? Está el archivo Yo no borro nada Pero el presidente dijo tabularra Por eso, alguna embajada Totalmente Usted quiere alguna Y sí Vaya a hablar con Mondino Vaya a hablar con Mondino Todo en el área cultural, Jorge Para vos Este es cultural Este quiere decir embajada Cultura es Un poquito menos aburrido Totalmente Los presupuestos de cultura Dame como Miguel del C La embajada en Panamá Ah, mira Caribe O dame Dame el Salvador Que ahora está floreciente Con buque Totalmente Con todo Jorge, ¿por qué hay que darle algo a usted? Porque de alguna forma ¿Qué le puede aportar? No, ¿qué le puede aportar a usted? Claro, claro Hace 20 años Te digo En la mesa de polémica Sí, claro Por más que El ruso Sofovich Era amigo personal de Menemich El clima en ese momento Era crecientemente anti-Menemich Mira Yo qué decía Me hago cargo Exacto Me hago cargo de esto Y durante el 2003 y 2007 Que salvo el doctor Grondona No me invitaban a los programas Sí, sí, sí Me tuve que recluir en la web Totalmente Porque la oleada Ladri-progresista Nos llevó puestos a todos Y pero después terminaste abrazando un poco el progresismo ese De Cristina Jamás De la doctora Y qué sé yo Soy de lo que era el pragmatismo Porque no soy Pero qué pragmatismo Implosionó su gobierno la doctora No es mi gobierno No, no El gobierno El gobierno de ella No, no No, no Turco No, no No, no Implosionó Implosionó el gobierno de ella El de Alberto Fernández De la doctora De la doctora Por eso Y el poeta impopular Hay que Se necesitan Mi ley va a necesitar gladiadores mediáticos Claro, claro Vos estás dispuesto Gladiadores No, usted Ya estoy con el caballo cansado Ya demasiado Pero Hay la cara por defender el libre mercado No Ojalá se logren plantar las bases de un capitalismo mínimamente sustentado Se aparece la tacita con café con leche y se da usted Ojalá mojemos el escón Es muy bueno Hay que estar más cerca del peronismo que de otra cosa Mamita, mamita La cobrando más es el peronismo Mami, la casta Mami, después ¿Qué te parece? Hay que ver Un momento No, mamita Hay que ver ahora cuáles son los nuevos nombres que se acercan Claro Mi información ¿Cuál es? ¿Qué dice? Probablemente más Sí, sí ¿Qué pasa ahora? ¿Qué sabes, Jorge? Amigos empresarios Ajá ¿Qué les soplaron? Carlitos Spadoni Uh, otra vez Otra vez, mamis Bueno, en cualquier... Claro, cómo no Embajador en China Totalmente Mami, está con la cámara en China Mami, está Vamos Gente que está sonando ahora No, no desnombres No desnombres porque empiezan a volver, mamita Porque lo llaman de verdad Claro, lo llaman de verdad Perfecto Espectacular, verdad Bueno, Carlos ¿Cómo estamos, querido? ¿Qué momento? Esta no la anticipó No, Felicita Esta ni vos la tenías, Carlitos ¿Se te escapó esta Carlitos? Martín Menem, esta Sí Sí Pero bueno, acá dijimos Que había una seducción de Cristina Sí, sí, sí Compró, compró el caramelito El caramelo envenenado Cristina dijo en un tuit Que tenía que ser alguien de la libertad Avanza Finalmente No tenía que ser ni alguien de ella Por la duda que no acepte tecitos de Putin Sí, sí ¡Epa! Como marcó la cancha, Cristina Total ¿Eh? Mamita Por las dudas Lo que es el poder Es así El poder A veces obnubila Otras veces delata Delata Muy bien Muy bien Anticipó la jugada Totalmente Efectivamente Bueno, acá tenemos al amigo Pedro Pedro Forlano Dice Hola, Carlos Acá te dejo un chiste La mujer le dice a su marido Querido, quiero que en la fiesta de esta noche Me vean linda y joven ¿Qué me recomendás? Que no vayas Ay, qué feo No, qué feo Qué maleducado Un grosero Qué horror Qué malajero Qué horror La arroja urgentemente ese señor Bueno, ahora que vuelve a rompeportones Claro, claro Los noventa Los noventa Porque ya me veo que no cierran la TV pública No, no, no Ramiro Marra dice listo Con Lilia Lemoyne Hacemos rompeportones Claro, todo Mami Andá buscando personajes de los noventa Andá buscando Dios mío Adriana Valderrama Valderrama ¿A qué hora es hoy viernes El especial de Taricón de Rottenberg? 23 23 horas Muy bien Y nadie se lo puede perder Espectacular Ayer un anticipo, ¿no? Tuvimos Sí, sí, sí Un anticipo en el pase Invitado Claudio Sucho Y Martín Russo Bueno, mirá Sí, que junto con David Rottenberg Serían tres rusos Tres contra uno, claro Sí Ana Rosa Domenos Manda saludos Nicanor Fernández Dice Muy buenas tardes Estos pases son conciliadores del enojo Con el humor Cómo me hacen reír Maravilloso siempre Gente linda Gabriel Alberto González También Dice Uno cortito para que lo cuente Schiaretti ¿Cómo estás Schiaretti? ¿Cómo estás Schiaretti? Pero al final este Tremendo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, gobernador? Acá estamos Nos quedamos con la AC Que es lo fundamental Pero al final Fundamental No, y además el Banco Nación Me parece que está ¿No? ¿Cómo metiendo? Está tratando de meter fichas Los fichines ahí Los fichines Sí, que no se note Pero que estén ¿Viste? Sí Las miguitas que caigan Te llamamos, güey Usted dijo que no quería cargos Sí Bueno Las miguitas Pero cada miguita Está Alejandra Vigo Están estos hombres La esposa suya Su esposa Sí, sí La gente de Córdoba Claro Yo ya estuve Dos gestiones Tres gestiones Tres gestiones Ya está Bueno, pero usted ha compartido equipo Usted ha compartido gobernador Compartió el equipo económico Con Joaquín Cotani Joaquín Cotani Claro, sí Con todo Era un chiquilín, ¿no? Sí Gobernador Usted lo conoció Jovencito Como redrado Jovencito Los chicos de oro Los golden boys Escúcheme Compartió Hemos compartido tantas cosas Compartió Bueno Me diré usted Que vuelva ese clima de negocio Claro Y no el resentimiento de Tinarín Muy bien Muy bien Qué buen mensaje Qué buen mensaje Se acordó Gobernador Le puse una pregunta de personal A ver ¿Cómo se lleva usted Con esta repentina fama Y ascendencia Sobre los chicos Sobre los adolescentes Contate uno, Juan Me gritan por la calle Aguante Córdoba Escualdad Todos Los nietos Todos Los nietos Me mandan los memes Qué buena Qué buena Sí ¿Estás contento o no? Como el acuerdo de Chiaretti Y una foto de Finlandia Sí Como el acuerdo que dice Claro, claro Que no es lo mismo que la que Dale Dale, dale, dale Gabriel Alberto González Muchas gracias Dice Hola y saludos Para vos, Juan Para que lo conté Para el fin de semana Totalmente Genero ¿Ya te leíste el libro 50 sombras de Grey? Sí Me lo leí enterito Y el índice Ah, destrozado No, no, no 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 No